La alcaldesa lamenta mucho que se haya dado esta situación sin embargo se está haciendo todas las gestiones necesarias pero por supuesto siempre se tiene que cumplir lo que establece las normas vigentes yo lo mencionaba el día de ayer de que para nosotros sería fácil son 12 millones que debemos aproximadamente entre salarios aproximadamente entre 5 a 3, 4 dependiendo del programa y estos 12 millones de repente podíamos pagarlos en dos meses sin embargo tenemos algunas obligaciones por ley que no nos permiten hacer eso precisamente porque el efectivo que ingresa al municipio cada mes que va pasando va disminuyendo y eso no permite no solo en tema del salario sino otros compromisos que tiene el municipio poder cumplirlos como corresponde entonces ese es uno de los motivos principales el otro es de que tenemos que hemos realizado una reestructuración del municipio precisamente disminuyendo un poco los gastos de algunas direcciones innecesarias que nosotros consideramos asimismo hay que tener en claro que los recursos también están disminuyendo no considerablemente sino mes a mes nos llega por ejemplo IDH hay un mes que nos llega a 4.500 hay otro mes que nos llega a 4.200 entonces siempre hay una disminución y eso al momento de poder cumplir con todas estas obligaciones nos afecta en el tema del efectivo principalmente entonces todas estas situaciones bueno y obviamente con la fiscalización que tenemos del consejo municipal hemos realizado una programación de pago de todos estos compromisos de la gestión anterior y la hemos presentado y la misma ya ha sido también entregada a las diferentes personas que son beneficiadas a los diferentes sectores que están de repente pidiendo su justo derecho en estos momentos entonces hemos realizado esta programación y la misma esperemos pues que vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que se pueda cumplir Así es, licenciado, ¿por qué no se les ha pagado? o sea, ¿no se puede pagar lo que es mes tras mes a las personas, a los funcionarios para no llegar por ejemplo a esta situación tan complicada? Sí, la disminución de los recursos es uno de los factores principales otra es de que cuando se asumió esta gestión parece repetitivo sin embargo el pago de los créditos principalmente del Banco Unión en 2021 ya se comienza a pagar aproximadamente 3 millones en 2022 son 16 millones y en 2023 ya pagamos 20 millones entonces esta situación y más la demanda de la ciudadanía en buscar una fuente de trabajo cosa que en su debido momento el municipio pudo atender entonces todo esto se fue acumulando y las consecuencias se están dando en este momento como le digo la situación está bien complicada no solo en Cobija no solo en Pando no solo en Bolivia sino a nivel internacional entonces todos estos factores han incidido en que no se pueda cumplir con estas obligaciones ¿no? la alcaldesa ha hecho el esfuerzo necesario de poder mantener a todas estas personas si quieren ganando un sueldo pero no pudiendo pagarles como corresponde al día ¿no? entonces sin embargo como les digo hemos tenido que tomar el año pasado una decisión de reestructuración de disminuir personal y es más con el análisis que tenemos hasta el momento y realizando ya esta programación en días adelante vamos a tener que hacer nuevamente un análisis y vamos a tener que reducir todavía un poco más de personal donde se pueda porque recordemos que hay sectores que no se pueden tocar ¿no? entonces todo eso en estos momentos nosotros estamos tratando de subsanar tratando de cumplir y como les digo esperemos que se den en todas las condiciones para que podamos cumplir con todos los sueldos que se deben ¿no? esa es la la instrucción que tenemos de nuestra máxima autoridad pero vuelvo a repetir no es posible que lo paguemos en un solo mes ¿no? tenemos que esperar para poder cumplir parcializados exactamente pagar parcializados ¿de cuántos trabajadores estamos hablando licenciado? en realidad son varias planillas ¿no? de la gestión anterior son varias planillas que se deben un promedio de 800 trabajadores aproximadamente ¿no? pero como les digo varían algunos se les debe 3 otros se les debe 4 meses otros 5 meses entonces ese todas esas planillas vuelvo a reiterar son las que han sido introducidas en este plan de pago ¿no? y también hay que ser claro la situación del municipio es muy difícil en estos momentos y para poder nosotros cumplir este pago significa que vamos a tener que dejar de cumplir muchas otras obligaciones ¿no? entonces espero la alcaldesa ha priorizado de que se pueda de una buena vez resolver esta situación con esta persona y posteriormente pues una vez cumplido esto ya se verá qué nos queda cómo terminamos la gestión y qué actividades o qué proyectos podemos programar ya hablando directamente lo que es mejoramiento infraestructura ¿no? entonces esa es la realmente es la situación que está en el municipio y como le digo se ha decidido firmemente de poder cumplir con todos ellos en esta gestión en estos meses que nos queda 800 alrededor de 800 trabajadores que fueron retirados ya no, no, no alrededor de 800 trabajadores es el monto promedio ¿no? de todas las planillas entonces hacemos una suma ¿no?